Este verano está en tu mano, quédate mucho, este verano está en tu mano. Comienza la primera ola de calor, sube el mercurio y se activa nuestra alarma interna, el movimiento del abanico, el beber agua y el comer ligero. El verano está aquí y promete quedarse. Por ello Cruz Roja pone en marcha la campaña Este verano, quédate mucho, donde nos adelantan que tan solo el 29% de la población protege su piel en verano. Las mujeres hacemos mejor los deberes, pero también damos más horas. Las mujeres se protegen más, pero es cierto que pasan también muchas más horas al sol que los hombres, en términos estadísticos, pero es necesario sobre todo a la gente más joven que por propia naturaleza se dejan más llevar o a lo mejor son un poco menos prudentes que hagamos este llamamiento. Y es que tomar el sol no es perjudicial para nuestra salud, pero siempre con prudencia. Y no hay que levantar la mano si somos morenos y con piel oscura. Hay que adecuar la protección a nuestro tipo de piel. A todos nos gusta ponernos morenos, estar expuestos al sol, cambiar el tono de nuestra piel. Y es una cosa que incluso es sana. Nuestro cuerpo necesita la exposición al sol. Pero esa exposición al sol la tenemos que hacer de forma muy cuidada. Todas las personas, sobre todo niños y personas mayores, tienen que utilizar un protector solar cada vez que se exponga el sol. Y además ese protector solar tiene que ser adecuado a nuestra piel. Y salimos a la calle para conocer si ustedes se protegen la piel antes de salir o no. Ay, pues echándome crema. Con crema, sí. ¿Cómo podemos? ¿Se echan ustedes protección o nada? Sí, sí, sí. Claro que sí. Porque tengo la piel bastante sensible, soy muy blanquita y además me salen muchos lunares y me tengo que echar protección. Y no hay normas sin excepción. De las que no. ¿No utilizas protección? No. ¿Y te da miedo de no utilizarla? Por hoy no, no me da, no. En esta campaña de prevención y concienciación participarán 350 voluntarios y se repartirán más de 4.500 panfletos en centros, ludotecas, mercadillos y así también la Cruz Roja estará en continua comunicación con el 112. Recordar que ante el calor beban agua frecuentemente, eviten el alcohol que tiende a la deshidratación y sobre todo, quiéranse mucho. Pone tu mano, súbelo a Facebook y que sea el hit de daño.